Hoy es el aniversario 466 del Mineral de Fresnillo. Ante este hecho relevante, el cronista de la ciudad, Gustavo Débora, nos da más información al respecto. Sí, mira, Fresnillo se fundó, conforme costumbre y tradición, el 2 de septiembre de 1554. Fecha en la cual el explorador Francisco de Ibarra se detuvo en un venero junto a un fresno, al que llamó personalmente el Ojo de Aguas del Fresnillo, comandando una expedición ordenada por el virrey Velasco, para explorar, perdón, el norte de la Nueva Galicia, porque había tenido conocimiento que se encontraban muchas minas. Esa numerosa comitiva partió de Zacatecas el 1 de septiembre de 1554, se detuvo en Calera y posteriormente en el venero, que actualmente se conserva precisamente en el pozo del atrio de la parroquia de la purificación. A partir de esa fecha, el fraile Jerónimo de Mendoza, que era sobrino del virrey Antonio de Mendoza, se quedó, ofreció una misa, al día siguiente empezó a adoctrinar a los indígenas y construyó unas chozas. Entonces, a partir de ese momento, se considera que se realizó el asentamiento humano de lo que se llamó posteriormente la Villa del Real de Minas del Fresnillo. Siguió adelante con su expedición Francisco de Ibarra hasta llegar a San Martín junto a Sombrerete. Pero a partir de entonces, se considera pues definitivamente que se inició el asentamiento de Fresnillo. Esto es producto de que en el año de 1953 se reunieron una serie de fresnillenses con el propósito de organizar festejos para el centenario de la fundación, el cuarto centenario de la fundación de Fresnillo, que se llevó a cabo, como todos sabemos, el 2 de septiembre de 1954. Y en respeto a la tradición, a la costumbre, que también Soleil, se convocó a un concurso para el escudo de Fresnillo que ganó un trabajador administrativo de la empresa de Fresnillo Company llamado Juan Tapia Varela, en donde, entre otras cosas, establece en el cintillo central del escudo la fecha de 2 de septiembre de 1554, y abajo la frase real de Mienas de Fresnillo. En la parte superior de la orla, una leyenda en latín que dice orat atque urbe condita, que traducido al español significa ciudad que desde su inicio ora y trabaja. Entonces, formalmente, en sesión extraordinaria, el cabildo municipal determinó aprobar el escudo y establece la ley orgánica también que el nombre de Fresnillo obedece al fraxinus, que significa un árbol de corteza gruesa, ancho y de madera elástica. Entonces, en tal virtud, por todas esas razones, formalmente se considera la fundación de Fresnillo. Lo que sucede es que no existe un documento oficial que lo establezca, pero no tiene ningún problema porque la tradición y la costumbre son ley y en tal virtud seguimos respetando la fecha del 2 de septiembre como la fundación de Fresnillo, Víctor Manuel. Con imágenes y edición de Luis de Santiago para Grupo B15, Víctor Manuel Correjo.